¿Debería considerarse la energía nuclear sostenible en el sistema de etiquetado de inversiones verdes de la Unión Europea? Esa es la pregunta. El continente debe reducir las emisiones de CO2 en un 55% para 2030. Pero los países de la Unión Europea no se ponen de acuerdo. De hecho, la palabra nuclear apenas se ha mencionado en el reciente paquete de propuestas climáticas de la Comisión Europea. Según este activista antinuclear, la energía nuclear no debería calificarse como sostenible. La energía nuclear solo puede existir en una situación de mercado normal si se otorgan enormes subsidios. Y creo que no es el camino a seguir. No es parte de un concepto renovable, porque no se puede justificar la necesidad y la producción de energía eléctrica. Es unidireccional y no es una idea muy inteligente construir nuevas plantas de energía nuclear. Pero algunos estados miembros de la Unión Europea, como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía o Bulgaria, están construyendo nuevas centrales nucleares. Han sido históricamente los países que más carbón han consumido, por lo que aseguran que la energía nuclear les hará más verdes y limpios. 87 eurodiputados están también de acuerdo. Recientemente han mandado una carta a la Comisión Europea pidiendo más energía nuclear. Y esta semana 18 sindicatos de 10 países europeos han unido su demanda. El profesor Samuel Furfari está de acuerdo. Cree que Europa no puede permitirse el lujo de dejar de usar una fuente de energía conocida y con bajas emisiones de CO2 como la nuclear. El problema de la energía es que es tan complejo, el problema es tan grande, que necesitamos todos los tipos de energía. Necesitamos la eólica, la solar, la hidráulica, necesitamos la biomasa, necesitamos el carbón, el gas, la nuclear. Pero aquí, en la Comisión, solo quieren energía eólica y solar. Y esta es la estrategia incorrecta. Países como Austria y Alemania no están de acuerdo y la opinión pública tampoco. Sea controvertida o no, las plantas nucleares suman más del 26% de toda la electricidad producida en la Unión Europea. Aquí, en Bélgica, el papel de la energía nuclear en el sistema energético lleva 50 años causando controversia. El plan ahora es desmantelar todas las centrales nucleares. El gigante energético en GIE es el responsable de hacerlo. Mientras se lanzan a empezar este enorme proceso, que podría durar más de 20 años, los países del este siguen a la espera de conocer cómo etiqueta la Comisión Europea a la energía nuclear. Se espera una decisión a finales de este año.